Se supo el motivo por el cual Luis Miguel no ve a sus hijos y tiene que ver con Aracel y Arámbula. La vida de las celebridades siempre ha sido objeto de interés público, y en este caso, la atención se centra en la relación entre Luis Miguel y sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracel y Arámbula. Uno de los aspectos más destacados de esta relación es la aparente dificultad que enfrentan para lograr una comunicación efectiva y cercana entre Luis Miguel y sus hijos. Aunque el cantante desea pasar más tiempo con ellos, se ha encontrado con un obstáculo inesperado, la presencia de Aracel y Arámbula en esos encuentros. Según informes de Vanitatis, la madre de los adolescentes habría establecido como condición que ella esté presente en las reuniones entre Luis Miguel y sus hijos. Esta solicitud, que va más allá de las cuestiones financieras y de manutención, parece haber añadido tensión a una situación ya complicada. Una de las principales preocupaciones de Luis Miguel en este contexto es la privacidad.